Estamos en uno de mis lugares favoritos para comer mariscos y echar chévere. Nos trajimos hasta el primo Maleno directo desde Sonora a ver qué le parecía, ya que estos votos son profesionales. Gracias por lo grumpiente que queda, qué delicia mi amor, el frito y el capiado es de ustedes en la casa. Así es, ¿qué es el capiado en la casa? Secretón y le ponemos cerveza, más que nada, para la levadura. Porque en cualquier parte te venden los camaradas con carachas, veo que tienen aguachiles, el culiche, la sopa, así todo, y te vamos a ver aquí, este es estilo Sonora Nayarit, me parece. Sí, Nayarit. Son muy sablas con carachas. Con carachas básicamente son así, nada más el camarón echado en el aceite, frito, y aquí le agregamos.